Estas son obras de actor, de alfantes. Los datos por atrás y todo eso. Cada obra tiene rodazos. Los flags. 200, no sé cuánto, una cantidad ahí grande. Soy el creador de este salón de pequeños formados que tiene características diferentes. En este caso, este salón es por invitaciones. Aquí, en este espacio, yo tengo invitados a la vanguardia artística de la provincia de Mayabeca. El salón tiene otras características, como es el intercambio entre otros países. Va a haber una diversidad de premiaciones de instituciones culturales. La otra característica es que se va a trabajar en un formato A4, en un formato universal. Y así se llama el salón, ¿no? La tetra. Me siento orgulloso de copilar aquí, parte de la vanguardia de la provincia de Mayabeca. Se invitaron alrededor de 24 artistas. Participaron en 22. Invitados tenemos 14 artistas. que nos ayudaron con toda la parte de catálogo, carteles y demás. Simplemente lo que queríamos era intercambiar. traer las propuestas que se están haciendo allá, las propuestas que se están haciendo aquí, y crear esto. Nosotros hablamos con mucha gente y que nos abrió las puertas fuera de Sonoyobal y nos dijo, dale, vamos a meterle mano. Así que agradezco muchísimo al Sonoyobal, al municipio, al director de cultura que anda por ahí, a todos los que de una forma u otra dijeron, esto se puede hacer. En este caso, la mayoría de los artistas es una generación joven que está produciendo arte, que lleva un tipo de disciplina, lleva un tipo de trabajo consecuente en el arte. También nos visitan otros artistas de otros países y que ellos traen un estímulo en premio y demás. Como también va a premiar la UNIAD, la Asociación Manos ahí, la Galería de Melena del Sur Casona Sur, que es la que organiza este evento aquí. Así que va a haber una serie de estímulos en este sentido. que es la que va a pasar acá, por Lendi Pilt. ¡Aaah! 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 Y queríamos que también, si él quiere, nos dé la autorización para llevar su obra como la, para la próxima exposición que se va a hacer, con el grupo. Es muy bueno esto de rescatar un salón de pequeño formato, que lleva muy poco presupuesto a la hora de uno hacer la obra, siempre es, como lo dice, pequeño formato. Y es bueno además que se haga aquí en Melena. En Melena hay un movimiento bastante fuerte, en lo que es las acertes plásticas, con lo mismo de la galería, y todo lo que viene con la galería de arte. Y es bueno, es bueno que quede en un salón de pequeño formato, y que continúe durante todos los años que vaya a continuar. Me parece genial el intercambio cultural entre, entre diferentes artistas de, de diferentes países, para saber cómo, cómo va el arte en diferentes latitudes, cómo estamos nosotros con respecto al mundo, cómo está el mundo con respecto a nosotros, y compartir que sobre todo es, es la, creo yo que es el principal objetivo de, de esta exposición, que sería compartir entre todos los artistas, entre todas las latitudes, y me parece muy positivo. Y bueno, agradecerle también a toda la, a todo el equipo de pintores, del grupo de Gilberto, en todo el apoyo, entonces, en lo que es cartel, trofeo, catálogo, y, y lo más importante que defiende el, el, el salón, es la, la pluralidad, eh, el respeto, a lo, a lo múltiple, a lo diverso, eh, sea de cualquier parte del mundo.